¡Aaaaaaah! Parece que... que Harry... Parece que Harry el guapo está algo nervioso. Ni siquiera su clientela puede disfrutar mientras hay tiros. ¿Ha regresado al Plough House? Prefiere que lo llamemos un Bell Jardín, como la floristería de tapadera. Pero sí, está allí. Sí, seguro que deseando tener unas tetas sobre las que llorar. Olly, estás enfermo. Pero gracias por la ayuda. Está todo más mojado que una... ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Mi ropa ya está empapada! ¡Ugh! ¡Aquí la pesta y lo soy yo! No me sorprenderás bailando y dando voces en los bares del distrito francés. Tengo mejores cosas que hacer antes que hacer el crapulite. No, ni hablar. Ahora mismo me comería una rica jambalaya. Esta vez ha sido Steve el pequeño. Estaba con una de las chicas. ¿Cuántos van ya? ¿Qué coño está pasando? Algo muy gordo y muy feo. Eso está pasando. Oía el tío Lou llamar a Harry el guapo. Le dijo que si no ponía fin a esto, lo echaría a los caimanes. No me jodas. Ten los ojos abiertos. No quiero acabar como Steve el pequeño. Viejo gimnasio hace años. Estaba claro que podría herido de ahí. ¿Dónde estás? No querrán. No quiere alguien. No quiero esperar. No quiero esperar. ...de la ciudad de la ciudad de México. ¡Vamos a ver las estrellas juntos, cariño! ¡Vamos a ver las estrellas juntos, cariño! ¡Claro! ¡La última chica que se trago es sonido! ¡Esto es un mes de suyo! ¡Esto es un mes de suyo! ¡Vamos a ver! ¡Y dos miembros de los frenos! ¡Suscríbete al aeropuerto de la ciudad de México! ¡Deberían del lato del tornillo! ¡A la primera chica que hay sobrevive la base! ¡Gracias! ¡Fuera de la vida! ¡No me digas que está aquí! ¡No estoy segura que esto! ¡¿Nos vemos lo que estoy haciendo en el barrio! Hay muchos lugares donde mirar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya lo he oído antes. Hola, señorita. ¡Oh, Dios mío! La mayoría solo están intentando mojar. Gracias, pero ya tengo bastantes pollas en mi vida. ¡Santo Dios! ¿Qué tal va todo? ¿De verdad crees que me importa? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Una granada a salir de...? ¡¿Sabes qué eres? ¡Hombre muere, gilipollas! Nunca he visto... ¡Oh, Dios! ¡El cabrón lo ha matado! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Mira tranquilo... no quiero problemas. ¿Problemas? Aquí no hay problemas ¡Gracias! Envíame a algunos hombres. Tenemos que asegurar el distrito francés. Por supuesto, amigo mío. Estarán allí antes de que te des cuenta. Tengo una opinión dividida respecto al legado de Lincoln. Por una parte, fue un delincuente brutal que mató, sabe Dios, a cuánta gente. Una nueva raza de mafioso, el prototipo de los criminales del futuro. Alguien así no se merece la posición que la historia le ha dado. Debería ser olvidado. Borrado. Pero también entiendo que Lincoln tuvo un impacto significativo en la mafia italiana de esta ciudad. Hizo lo que el FBI no pudo o no quiso. Acabar con ellos. Sin par de lluvias. Lo sabía.